Buenos días, niños y niñas de cuarto año básico. Hoy revisaremos la clase número 2 de la segunda unidad de artes visuales. Las profesoras a cargo son María Isabel Cereceda y quien les habla, Gabriela Ramírez. Las reglas de convivencia escolar para el aula virtual son las siguientes. Respetar a todos los integrantes y se atenderán las dudas por turnos. Se mantienen apagados los micrófonos mientras no se les dé la palabra, la cual deben solicitar por el chat. Comencemos. La clase anterior, revisamos el concepto de textil y revisamos los productos textiles mapuches. Dentro de ellos vimos fotografías relacionadas y también conocimos los conceptos de urdimbre y de trama. Además, se requirieron materiales para la clase de hoy. Por lo tanto, en este momento pueden sacar sus materiales o verificar que estén todos encima de la mesa en la que están trabajando. Entonces, hoy día vamos a conocer otro tipo de arte y otro tipo de productos creados y trabajados por el pueblo mapuche. Esto tiene que ver con la cestería. Las culturas autóctonas de las más diversas latitudes desarrollaron el tejido manual a base de vegetales. Estudios de antropología revelan que el desarrollo de la cestería es muy anterior al de la cerámica. La cestería es una actividad artesanal que se manifiesta en distintas regiones de nuestro país. En términos generales, la cestería propia de Chile es muy sobria, generalmente carente de decoración. En ella se usa fibra sin teñir, a excepción de lo que ocurre en algunas zonas como Hualqui y Curicó, donde se utilizan algunos tintes pero de gama muy reducida. En Chimbarongo también se confeccionan algunas piezas con fibra teñida. Es a partir de la zona central que la cestería alcanza su máxima expresión. Sin embargo, su apogeo máximo es en la zona mapuche, donde se trabaja especialmente el mimbre. San Juan de la Costa, Arauco y Cautín son otros importantes centros de esta producción artesanal que es tan bonita. Hualqui, a 30 kilómetros de Concepción, es otro centro artesanal, uno de los más antiguos de nuestro país. Sus obras se distinguen por el control entramado de chupón y coironcillo. Paneras, fuentes, cestos, se fabrican de esta forma. Este tipo de manufactura o material es una herencia directa de la tradición indígena que habitaba en los cerros de estas zonas. Entonces ahora vamos a revisar algunas imágenes de la cestería mapuche. Si ustedes se fijan, claramente acá no tiene ningún color especial. De hecho, se usa con el mismo color de la fibra que se utiliza, que por lo general son materiales de origen de la naturaleza. Y también podemos inferir que la forma de armar esta cestería es un poco similar a lo que vimos en la clase pasada. De hecho, si se fijan muy detenidamente, podríamos indicar incluso la urdimbre y la trama. Las instrucciones para el trabajo en clases del día de hoy son las siguientes. Primero, tener en la mesa todos los materiales requeridos en la clase anterior. Papel de diario, tijeras, palillo o brocheta y pegamento en barra. Entonces, vamos a tomar una hoja de papel de diario y la vamos a cortar por la mitad. Esta ya está cortada. Posteriormente, con un palillo o brocheta en dirección diagonal, enrollo lentamente y sin soltar el papel. Voy haciendo esto. Cuando casi llegues a la punta del palillo o brocheta, lo vas a retirar sin soltarlo. Por ejemplo, acá yo estoy usando un palillo muy largo. Por lo tanto, a lo mejor me va a alcanzar para terminar casi por completo lo primero. Así lo suelto y luego continúo enrollando el papel tratando de que quede del mismo grosor. Cuando llego al final, bien al final, porque si no, no queda tan apretado. Le coloco pegamento y me debería quedar de esta forma. Yo les coloqué a esto plumillas. Entonces, habría que realizar varias de estas plumillas de papel. Luego, vamos a enrollar la plumilla con mucho cuidado, así como si estuviésemos haciendo una especie de caracol. Lo más probable es que cuando la empecemos a enrollar, vamos a sentir que no está quedando redondo, sino que está quedando un poco rectangular. Eso es porque lo estamos haciendo muy, pero muy apretado. Entonces, lo hago con cuidado, ya cuando vamos aumentando el largo del papel, también se va notando más que va a ser una especie de circunferencia. Luego, cuando ya está lista, la pego con harto cuidado y me va a quedar de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer muchas de estas. ¿Por qué? Porque estas son las bases que nos van a permitir, posteriormente, armar una pequeña cesta. ¿Ya? Esto demora un poquitito porque hay que hacerlo con harto cuidado para que quede apretado, porque si queda suelto, se desarma. Si ustedes quieren ir colocándole pegamento no solo al final, sino que mientras lo van doblando, es una buena técnica. ¿Ya? Pero la idea es mantenernos sin soltar el papel. Cuando tengas varias plumillas enrolladas, como un caracol, así como estas, puedes comenzar a armar una cesta pequeña. Pueden revisar nuevamente su PowerPoint. Y ahí van a ver algunos ejemplos de lo que podrían hacer. Para la próxima clase, les vamos a pedir que tengan la cesta creada de acuerdo a las instrucciones, o por lo menos la base, la parte de abajo. Y, obviamente, tener varios de estos para ir armando en la clase. Y, además, pincel, témperas y un vaso de plástico con agua. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, conocimos hoy día que en la cestería no se utiliza pintura de ningún color, como nosotros estamos trabajando con papel de diario, la idea es darle una tonalidad más amarilla o tonos cafés, etcétera. Ahora, si hay alguien que no puede utilizar estos materiales porque no los tiene, no importa. Busque a lo mejor otro tipo de material que le pueda servir para ponerle una decoración, tratando de que sea algo que tenga que ver con este tipo de artesanías. Bueno, niños, esa ha sido la clase de hoy. Espero que puedan avanzar. Si tienen dudas, nos pueden mandar un correo para hacernos la consulta. Sin embargo, debo decir que para hacer esta actividad, lo más importante es tener mucha paciencia. Nos vemos prontamente y que estén muy bien.